¡Camin! ¡Camin! ¡Está bien! Este saludo es de Parruco. Para que vean que no estamos en el gallinero. Señoras y señores, vamos a preparar los niños. Un día nunca no es el sol, no se oscura a mi amor Ven y a la oscurada Los muertos y los solos De la vida, de la oscurada Se está rompiendo el mundo Y a la oscurada ¡Aguau! El proyecto, la salud, se va porque quiero gritar Por la selección sub-17 de México Así que no ven siempre los pinches mexicanos hoy Si podemos, si podemos Esta canción Es la que se canta en las cantinas mexicanas Cuando se tiene quebrado el corazón Dándome me pide paz En ti me has olvidado Y sin embargo dos Pensé que en el grado no me refiero a vivir a la gracia de tu vida que tú quieras donde te encuentres tu vida por eso estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y por aquí la gente va a enfrentar con él no encuentres nada en los años ni sea como él y nunca más de año yo probablemente estoy viviendo demasiado se olvidó de él ya me hablo terminado que nunca volverás que nunca venciste se me olvidó otra vez en esta pace yi di salame de de del de aro que